Otra vez aquí, otra vez en nuestros videos, hablando sobre el Evangelio y enamorándolos de Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Hoy estamos con la fiesta de todos los difuntos, la conmemoración de todos nuestros seres queridos que se nos adelantaron en el camino al cielo. Y el Evangelio es precioso, Evangelio según San Juan. Para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, ¿cómo sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Padre, nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en plena fiesta de la vida eterna. En plena fiesta de la inmortalidad. ¿Saben por qué son inmortales ellos? ¿Y por qué seremos nosotros inmortales? ¿Y por qué comenzamos a vivir la inmortalidad aquí? Porque Cristo murió y resucitó. Por eso. Porque Cristo resucitado habita en nosotros. Y porque Cristo resucitado, transformándonos desde lo más profundo del corazón, está dándonos vida eterna. Mientras tú más te llenas de divinidad. Mientras tú más te desbordas de la presencia de ese Dios. Te llenas de la presencia de este Dios. Cagues en la cuenta. Tomas conciencia del Dios que habita tu corazón. Y le entregas la vida. Y eres dócil a Él, a su acción creadora. Tú más te vas transformando en alguien inmortal. Porque Él te va dando su propio ser. Su propia naturaleza. Su propia inmortalidad. Por eso. Tú desde que empiezas a abrir tu corazón a Dios. La inmortalidad misma de Dios. La eternidad. El paraíso. Comienza a crecer en tu corazón. Y cuando te mueres. Cuando nos morimos. No es sino cerrar los ojos. Y caer en sus brazos. No hay nada que temer. Porque en los brazos de Dios. En el corazón de Dios nos sumergimos. Y allí. Todavía Él nos seguirá transformando. Voy a prepararos un lugar. Y voy a volver. Para llevaros conmigo. Dice el Señor. Te está preparando un lugar. No tengas miedo. Pero ábrele las puertas a Él. Prometió que iba a venir. Aquí está. Está tocando a la puerta. Está llamándote. Para que le dejes entrar. Para que Él pueda hacer una obra creadora en ti. Para transformar tu corazón de par en par. Para llenarte de vida eterna. Y ora. Ora mucho. Por las almas del purgatorio. Ora mucho. Por tus seres queridos. Ora mucho. Por los difuntos. Ora mucho. Ofrece tus sacrificios de cada día. Por aquellos. Por quien nadie ora. Por aquellos que incluso mucha gente olvidó. Ellos están siendo transformados de una manera extraordinaria. Por la acción maravillosa de Dios. Pero dentro de la acción maravillosa de Dios. Dios actúa. A través de mediaciones humanas. Así que. Tú te unes. A Cristo. Y oras por ellos. E intercedes por ellos. Y te conviertes también en un medio de salvación. Hay tantas personas que están siendo lavadas. En todo su corazón. En toda su naturaleza. Aquí en la tierra. Los que estamos aquí en la tierra. Muchos. Todos los días estamos recibiendo. Esa acción sanadora y liberadora de Dios. Pero. También después de la muerte. Seguimos recibiendo la misma acción poderosa. Sanadora y liberadora. Eso es el purgatorio. Es la misericordia de Dios. Llevada al extremo. Oremos por nuestros difuntos. Y unámonos a ellos. En una comunión de los santos. Donde les decimos. Estamos con ustedes. Ustedes con nosotros. Ustedes nos ayudan. Nosotros les ayudamos. Y somos una fiesta. En el Señor. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo.